Oración de la mañana con la carta del Padre Pío para ti de hoy 9 de enero Meditando segunda de Timoteo 4 del 6 al 7 La buena batalla de la fe Antes de continuar, comparte este video para que el mensaje llegue a más personas Nos ayudas muchos suscribiéndote, dándole like y activando la campanita Y deja en los comentarios tu intención para orar por ella en cadena de oración Iniciamos este día, como siempre, con la oración que el Padre Pío hacía diariamente Sagrado Corazón de Jesús, purifícame Espíritu Santo, vive en mí Santísima Trinidad, llega a mí Oro de este modo para que todo lo malo huya de mí Confío mi pasado a tu misericordia Mi presente lo entrego a tu amor Mi futuro a tu providencia Entre tus manos está mi vida, Señor Amén Hoy leeremos otro fragmento de la carta dirigida a Rafaelina Cerase Antes de empezar a leer esta carta, pidámosle al Espíritu Santo para que estas palabras sean lo que necesitamos oír Entren en nuestra mente y transformen nuestros corazones Y la carta dice así El conocimiento de los designios divinos sobre ti Debe servirte por una parte para ejercitar tu alma en la gratitud hacia tan buen Padre Prodigando tu alma en continuas acciones de gracias al Benefactor Celestial Uniendo a este fin tus bendiciones a las de María Santísima Inmaculada De los ángeles y de todos los bienaventurados moradores de la Jerusalén Celestial Por otra parte, debes servirte como empuje para no asustarte y no detenerte a mitad del trayecto Por las penas y los dolores que es necesario soportar para llegar a la meta de este largo camino El Señor me ha permitido manifestarte todas estas cosas Sobre todo, para que no estés insegura en tu carrera Corre pues, y no te canses El Señor te guía y dirige tus pasos para que no caigas en este camino Corre, te digo, porque el camino es largo y el tiempo es bastante breve Corre, corramos todos De modo que, al final de nuestro viaje, podamos decir con el Santo Apóstol Porque yo estoy a punto de ser inmolado Y el momento de mi partida es inminente Yo he combatido mi combate Yo he terminado mi carrera Yo me he mantenido fiel Reflexión En la carta del Padre Pío, que nos regalan para hoy Nos hablan de la buena batalla De la carrera de la fe En la carta de ayer, hablábamos sobre ser fuertes y tener coraje Y hoy, el Padre Pío nos invita a recorrer esta santa carrera Diciendo, corre y no te canses El Señor te guía y dirige tus pasos Para que no caigas en el camino Porque, como ya lo hemos dicho antes Ni en la prueba, ni en la carrera, ni en el problema, ni en el conflicto Estamos solos El Señor siempre está a nuestro lado El problema está cuando lo perdemos de vista Porque nos fijamos en el miedo, en la falta de fe, en la desesperación Creemos que el problema es más grande que Dios Es entonces, cuando apartamos la mirada de la carrera Tropezamos, caemos Empiezan a salir mal las cosas Se complican, etc. Nunca, nunca perdamos la fe Nunca perdamos esa seguridad De que Dios camina a nuestro lado Día a día, paso a paso Nosotros somos los que tenemos que poner de nuestra parte Y el Señor hará el resto Los problemas, conflictos, obstáculos Sean de índole familiar, de salud, económicos Son parte del camino Son parte de la vida Pero no nos definen Al contrario Lo que sí nos define Es como sorteamos cada bache Cada hueco Cada obstáculo Como nos levantamos Si nos caemos Como no le soltamos la mano al Señor en el proceso De esa manera Mi querida hermana Mi querido hermano Es que se ganan las carreras Es que se vencen En batalla Oremos juntos Amado Dios Que sublime Es poder despertar Cada mañana Y elevar mi vista al cielo Y poderte decir Desde lo más profundo de mi alma Y mi corazón Gracias Gracias Señor Por el hermoso milagro de la vida Porque tú siempre pones alimentos En nuestra mesa Porque proteges mi vida Y la vida de mi familia Cuidas nuestro hogar Y bendices nuestras actividades Mi Señor Te pido que fortalezcas mi fe Que yo pueda sortear Los baches del camino De forma segura Agarrada Agarrado De tu mano Que no te pierda Nunca de vista Mi Dios Sea cual sea el problema Económico Familiar Laboral Falta de techo Cualquier cosa Mi Dios Contigo Seré invencible Ayúdame A culminar Mi carrera De la fe Como decía San Pablo En victoria Siendo fiel Padre celestial Pongo en tus divinas manos El destino de mis hijos Nietos Sobrinos Padres Madres Hermanos Esposa Esposo Toda mi familia Guía sus pasos Que sigan tus caminos Para hacer tu voluntad Que como dice en romanos Es agradable Perfecta Pero sobre todo Conveniente Para todos Tú escribes recto Sobre lo torcido Ilumínanos con tu Espíritu Santo Mi Padre Dios Te entrego mi día Te pido Que me ayudes A amarme A amar A servir Porque es en el amor Donde está la esencia De la vida Y en tu voluntad El que todo salga Siempre Bien Permíteme vivir Y disfrutar Intensamente De este presente Y de las bendiciones Que van a haber En este año No me dejes No me dejes Caer en la tristeza No me dejes Caer en la ansiedad No me dejes Pensar demasiado En el futuro Mi Señor En este nuevo día Que me regalas Quiero confiar Con firmeza Servir generosamente Y guardar pacientemente En mi fe Tú eres mi guía Tú eres mi amigo Tú eres mi amor Siempre fiel Te amo con todo Lo que mi corazón Es capaz Gracias mi Señor Por escuchar mi oración Una vez más Amén